A Salamina Caldas, cuna del paisaje cafetero, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, han llegado los kioscos Vive Digital, llevando computadores, internet, telefonía y talleres en TIC a los campesinos de la región. Mi nombre es Mariana Hernández, soy la gestora del kiosco Vive Digital en Salamina Caldas, la vereda del Tigre. Buenas tardes, don Alberto, doña Lucero, bienvenida al kiosco Vive Digital. Aquí al kiosco Vive Digital de la vereda del Tigre, vienen niños, jóvenes a hacer tareas, adultos con ganas de aprender, entonces a mí me llena de satisfacción poderles colaborar. Yo me dirijo desde mi vereda, que es la divisa, hasta acá la vereda del Tigre, al kiosco digital, a realizar mis trabajos, consultas, y aquí también realizo un curso de inglés virtual. A pesar de la distancia, yo puedo continuar con mi carrera tecnológica gracias al kiosco Vive Digital, ya que allí puedo hacer mis investigaciones, puedo comunicarme con mis compañeros, puedo comunicarme con los profesores, me envían las calificaciones gracias al internet. El kiosco Vive Digital representa para nosotros la oportunidad de tener el mundo en nuestras manos. La comunidad se encuentra muy feliz de tener este servicio. Bueno, hasta luego, que les va muy bien, hasta la próxima clase. Desde Salamina Caldas, la vereda del Tigre, yo vivo digital.